Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es la historia de la isla de Flores Petén en Guatemala. La isla de Flores Petén está localizada en el lago de Flores Petén, Ixa, a 127 metros sobre el nivel del mar. Este territorio está conectado a tierra firme mediante una vía que fue construida artificialmente. Por informaciones arqueológicas que datan del año de 1992, la isla fue habitada desde hace 300 años antes de Cristo aproximadamente. Esta ciudad fue fundada por los españoles luego de la conquista, momento en el cual la población quedó establecida con el nombre de Remedios del Ixa, en honor a la Virgen de los Remedios. Luego se le concedió a esta área el título de vía y se le cambió el nombre por el de Petén Ixa. En el año de 1830 se le cambió nuevamente el nombre, pero esta vez sería la definitiva, ya que fue bautizada como Flores Petén en honor a Cirilo Flores Estrada, un líder independentista guatemalteco. Según la tradición del lugar, cuando aún no se había construido la calzada que unió al territorio con la isla, a la isla la forma de trasladarse era en lanchas. Luego se realizaban a través de un puente de madera el cual no duró mucho tiempo. En la actualidad, la isla de Flores Petén es uno de los destinos turísticos más visitados en Petén. Es por las distintas actividades que se realizan, también por su colorida apariencia que se complementa con sus paisajes y largas calles. Bueno mi gente, esto ha sido todo por un video más, espero les haya gustado, espero me lo compartas, me regales tu suscripción y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.